¡Mira, mira! Eso es vida mía que yo te quiero No tan erodiosa me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Perfume de rosas tiene tu alma Y bajo la palmera murmura el viento Y mira, mira mía si yo te quiero Que por mi suspiro y hasta me muero No tan erodiosa me trae el viento Eso es vida mía que yo te quiero No tan erodiosa me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Yo te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te adoro Lo ves como te adoro Mi vida me muero Yo vivo en mi loco enero No me envenenan los celos Te quiero, te quiero Te quiero, te adoro Mi vida me muero Mi vida yo te quiero Te quiero, te adoro Yo te quiero, te adoro Mi vida me muero Yo te quiero Te quiero Un rango de flores quiero regalarte Me quiero Buen y qué, 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 buen y qué Yo vivo en mi nuevo enero, no me veneran los celos No ves como yo te quiero, no ves como yo me muero No das melodiosas, me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Ay, ay, ay Buen y qué, 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 con todo mi respeto Hoy interpreto a dos grandes Maelo y Cortijo Como cuando tú eras pobre ¡Familia! Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Tú eres mi tesoro Por ti yo me muero Mira, 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 vida mía, vida mía, vida mía, vida mía, vida mía, vida mía ¡Tuyo, mamá! ¡Tuyo, mamá! ¿Qué, buén y qué, buén y qué, buén y qué, buénր Tía deedar Día dearla ¿Qué, buén y qué, 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 Odenio Odenio